Ha vuelto a dar esto de los ovnis, es una cosa muy linda para nosotros principalmente, ya conocemos todo lo que se está sucediendo ahora en este momento. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Empezaron a detectar objetos voladores? Sí, sí. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, mira, esta semana atrás han aparecido varios por dentro del campo, unos van al ras del suelo, otros van a cierta altura. Bueno, uno ve una luz potente, pero cuando ellos quieren, cortan esa luz y se ve la nave, es una nave, es una nave, es una cosa sólida, que estará a unos 300 metros nuestros, 200, no nos hemos podido atracar porque las veces que hemos querido atracarnos, caminamos 100 metros y se nos retiran. ¿Y fotografiarlas o filmarlas? Sí, las tenemos todas filmadas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Bueno, ¿y ustedes qué creen que es? ¿Por qué se da en este lugar específicamente y no en otro lugar? Eso sí que no te puedo decir yo, porque se da siempre en esa misma estancia. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por eso. ¿Lo sorprende o no lo sorprende? ¿Qué dicen los habitantes del lugar? No, están acostumbrados ya a verla. No, te digo, no le hacen caso. No le hacen caso, es decir, una cosa común ahí en Gobernador Ugarte. Sí, lo único que a veces nos llaman por teléfono y dicen, mirá, en tal parte estaba parada. Sí. Y nosotros salimos a filmarla. Bueno, bueno, veremos a ver qué son estas filmaciones, si las podemos ver. Vamos a tratar de comunicarnos con nosotros, quedate en línea privada, a ver si podemos comunicarnos con ustedes y mostrar después esas filmaciones. Héctor, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, buen día. 11 de la mañana, no, 10 de la mañana, 11 minutos, ya estoy viviendo cruzado con el sistema de los ovnis y los extraterrestres. Me voy a la pausa.